Oh, que pare de sufrir eso todo el mundo dice Lloro porque tengo cicatrices Dolores en el alma Sé que me has hecho falta Hablo de mis entrañas para ser sincero Sé que fui culpable y por eso te pierdo Hablabas no te escuchaba Solo desnudar a que me gustabas Hoy se llegó el momento Solo hay ruido en nuestra habitación Mis silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba